Javier Gutiérrez, licenciado en informática y experto en nuevas tecnologías, fue víctima de suplantación de identidad ante una empresa de telefonía móvil. Esa facturación era por cuatro celulares que estaban sacados a mi nombre, cuestión que yo nunca hice y eso me generó a mí cobros excesivos de casi tres millones de pesos. Javier presentó la queja ante la empresa y obtuvo como respuesta que debía pagar la totalidad de la deuda. Resuelto a solucionar la situación, radicó su caso en la plataforma virtual SIC Facilita. Estábamos los tres, la superintendencia, el operador y mi persona, estábamos haciendo un proceso de alguna manera de negociación en frente a esta situación y allí salió positivo hacia mi parte esta situación donde la empresa reconoce que fue una situación de fraude. Al igual que Javier, en lo corrido del año, más de 7.500 consumidores y proveedores han logrado acuerdos a través de SIC Facilita respecto a reclamaciones asociadas a suplantación de identidad, incumplimiento de garantías de productos y reporte en centrales de riesgo, entre otros. El papel del mediador es acompañar a las partes, tanto a consumidor como al proveedor, para que tengan un diálogo fluido y puedan tratar de llegar a un posible acuerdo que dé por finalizada la controversia sin que tengan que acudir a otros trámites. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Si usted es consumidor, antes de acudir a SIC Facilita, presente una reclamación directa al proveedor. Acceda a la plataforma a través de www.sic.gov.co. Verifique que el proveedor esté vinculado a la herramienta y registre su reclamo. Si el proveedor no está vinculado, utilice los otros canales de atención ciudadana de la superintendencia. Si usted proveedor o empresario quiere vincularse a la plataforma, realice su solicitud de registro diligenciando la información requerida a través de la plataforma virtual. Finalice el proceso de activación de su cuenta para recibir un correo de confirmación de la superintendencia. La plataforma cuenta con tres módulos diferentes. Módulo de garantías, módulo de temas de telecomunicaciones y módulo de temas de protección de datos personales. El proveedor puede vincularse a la plataforma en uno de estos módulos o en los tres módulos, de tal forma que los inconvenientes que se le presenten con estos temas pueden ser atendidos a través de SIC Facilita. Desde 2015, SIC Facilita ha impulsado la creación de acuerdos entre consumidores y proveedores en cerca de 120 mil casos. Actualmente, 139 empresas de distintos sectores están vinculadas a la plataforma.